Piedra Wyrm Claro Cool Vale Aceptamos las condiciones Y nos vamos El tema igualmente es ¿Tengo que ir a Baguba? Pues tengo que ir a... Desierto A las dunas de Delia Piedra Wyrm Si marcamos esto es luchar arte navajas Y luego sería corralar Honestamente Y creo que puedo tirar Sin utilizar luchar como tal Artes creo que tampoco tengo nada de arte Y navajas tampoco debería Porque navajas es de ladrón Si no recuerdo mal Y Montblanc lo que tiene ahora son Hojas V... V... Vale Podemos intentarlo de esa manera Ok, más invasiones Que por cierto intentaré defender ahora Después de esta misión Para primero no perder Luchar arte navajas Vale Primero no perder Eh... Las... Las zonas y tal Porque luego tengo que hacer todas las misiones de nuevo Y me da pereza Y... Por los puntos vaya Vale, a ver Campo Eh... Nivel 19 Nivel 21 Nivel 21 21 22 Vamos a ver si tiene algo interesante Mayor dragón y no se que Vale Escudo de Genji El escudo no lo tengo La coraza es muy buena Pero la coraza es... Ya la llevo puesta Me gustaría ver como es el escudo Eh... Final Fantasy Tactics Advanced Shields 2 2 Shields Shields en minúscula ¿No? Final Fantasy Tactics Advanced... Shhh... ¿Por qué no salen... Shields? Supongo que salen en Armor o algo así Headgear Ballet Shields Genji Shields Da... 10 de defensa 7 de resistencia mágica 10 de evasión 0 de coste Mmm... Muy loco Este escudo O sea, muy loco En el sentido de que da bastante Bastante, bastante Ok Pues me gustaría robarle el escudo entonces Pero eso es todo A ver Te ponemos a ti por... Actually Te vamos a poner aquí Te ponemos a mano blanca Aquí Aquí A mojica aquí Litzo acá Tú aquí Y tú aquí Aquí Este es el refugio de los Williams de Delia Vete de aquí Necesitamos vuestra ayuda Solo vosotros podéis salvar a Baguba Solo vosotros podéis salvar a Baguba Y por eso me voy a acercar Y... Voy a... Matar gente Yay ¿Cuáles eran las leyes? Creo que eran navajas Luchar... Arte No sé si le voy a tirar un esconder aquí Para poder situarme detrás del otro Probablemente creo que es mejor idea Que es movimiento gratis a fin de cuentas No gusta tener el primer turno contigo en verdad Bueno, aquí me golpeo... Aquí no golpea a nadie Fuck Bueno, supongo que puedo pegar desde aquí, ¿no? Si pego... Aquí por ejemplo 180 Que no está mal Tengo que recordar que no puedo... Ok Tengo que recordar que no puedo luchar Así que tengo que utilizar habilidades siempre Esto es bueno porque hace que Marsh esté casi... O sea, está muy muy cerca Un poco overkill pero me da un poco igual Tengo suficientes PM es como para que no me importe esto Y es preferible cargármelo porque si me hace un hálito de fuego ahí me voy a la mierda Vale, pues no voy a llegar como era más que obvio Pero bueno, me quedaré por aquí Vale, bueno Podría ser peor Podría ser mucho peor, la verdad De hecho me ha hecho poco daño O sea, 77 daño con un hálito o un dragón es poco Vale, pues lo que puedo hacer aquí es... Actually, moverme a esta parte Tengo un par de enemigos aquí pero debería estar bien Lo que hacemos es tirar un último suspiro Vale, pues perfecto porque me quito al otro dragón de encima Y ahora solo quedan los caballeros dragón verdaderamente ya que contigo lo que voy a hacer es ponerme aquí Voy a intentar tirar un lamu para allá 174, le da locura Pero bueno Actually, eso es bueno Bueno, no es bueno como tal porque es la IA O también tiene alito esto Interesante La verdad es que no hacen mucho, mucho daño Ok, perfecto Vamos a intentar robarte el escudo Vale, pues vamos a ver ¿Cuánto es? 60% Ok, vamos a ver la animación de esto Lo mismo, ¿no? Ok Esperable Pues ahí está El sablazartema GG Easy Y este no puede utilizar habilidades porque es tan locura Oh, pero me puede atacar Si me matan me da exactamente igual porque tengo a Lázaro y le van a sacar una tarjeta roja Actually, no lo sé, si tengo auto Lázaro Es una tarjeta roja Voy a decir Q es un pesado de mierda Pobre Q Robar escudo Pues no, una amarilla Lo cual sirve para absolutamente nada Que se con una amarilla Así que whatever No No hago daño No hago daño Intento incapacitar There we go Y esto debería estar hecho Tiramos un electro plus plus aquí Pobre Q Indeed Siempre se lleva la peor parte Está bien Veo que tienes la piedra Wyrm Ofrecemos nuestra ayuda para luchar contra el dragón de Roda Oh Bueno Me da un poco igual no haberme cargado al otro La verdad Se lleva una tarjeta amarillado Como que venimos aquí Matamos a los dragones Y luego Después de eso Dicen Ah, que vienen por la piedra Wyrm Vale Hey, tengo un Shibori Chalkum Nice That's super nice Oh, ok Campo de ¿Cómo se llama? De Othmon 23 Que está aquí abajo el todo Ok Vamos Vamos primero al grupo Un momento Porque verdaderamente El tema del Shibori Chalkum Es que A ti no Porque eres caballero mogu Pero al otro Que era el malabarista Juraría, ¿no? Le daba sonrisa Así que lo que quiero hacer Robar PJs no es como tremendamente inútil En fin Lo que quiero hacer básicamente es En cuanto aprenda Artema Que tampoco es que sea para tanto Pero bueno En cuanto aprenda Artema Cambiamos de Actually Fuck Es que Artema tampoco va a ser tan útil De momento Voy por 280 Y como puedo cambiar Y se mantiene en cualquier momento Creo que Lo propio es cambiar animista Y luego ya Subirá I don't care Creo que es muchísimo más útil De esta manera ¿Por qué no lo puedes? ¿Por qué he cambiado de animista exactamente? Malabarista Está Aquí Que por cierto No sé si tengo algo Tengo dinero a arrojar Que me da exactamente igual Bomba, sapo, balón, aro, daga La navaja, sorling Quedaba igual Pues no Shibori Chalkum Vale Pues te ponemos el Shibori Chalkum Te ponemos Aquí da un poco igual Te voy a poner la vaina de ladrón Porque sí Aquí te damos El manto de espía Aquí el escudo de Genji Actually debería darte Debería darte verdaderamente daño Como tal Te voy a dar las placas de Genji El problema es que no tienes mucho más aquí Así que te voy a dar las placas de viaje Y ya está No es tan terrible Simplemente para que hagas sus cosas De malabarista Y ya está Vale ¿Hay alguien más que ha aprendido algo? ¿Alguien ha aprendido algo? Todavía has aprendido el combo de Paladín Pero verdaderamente creo que no tienes nada Por eso te equipé a la supremacía A ti te queda poco para subir eso A ti te queda poco para subir eso Poco Vale, tú has aprendido barrera Y ya Lo cual en verdad es chungo Porque creo que no tengo mucho más como Mago Roja Me gustaría tener algo más Alguna magia un poco más interesante O algo Pero That's a favor Así que vamos a volver a cambiar de oficio Ya que la invocadora sube muchísimo mejor los niveles Convocar Magia Roja Actually ¿Qué coño tengo en Magia Blanca? Cura Cura Plus y Turbo PM Que bueno Turbo PM da igual En la Magia Roja Tengo Barrera Mente Fuerte Actually Es que Mente Fuerte es bastante decente Creo yo En muchos casos Me estoy quedando sin voz A ver Te ponemos ¿Qué cojones estabas llevando tú en la cabeza? Un poco igual Porque creo que te puedo poner el broche y ya está Te puedo poner Algo que te dé magia preferiblemente Te puedo poner una túnica negra Que da 297 Y aquí no sé si tengo algo nuevo Para Garnet Ruby, vale Pues creo que aquí simplemente podía lo que más daño me dé Y ya está Porque el resto era el combo de invocadora Esto que no es nada Esto no es nada Unicornio que ya lo tengo Kirin que ya lo tengo Lamu Y Frit Y nada más Vale pues 297 297 300 De momento la vara de rayo Vamos a ver la que está aquí abajo Vale pues A la vara de rayo Que nos vamos Aquí nada Y aquí Te habíamos puesto El anillo de ángel Y el anillo mágico Supongo Ya está creo O sea Todo el mundo está aprendiendo sus cosas Igualmente Ok Eh ¿Dónde habíamos puesto esto? Era esto ¿verdad? Sí Campo de Othmon Vale Vamos a Cyril Principalmente porque Quiero buscar los objetos Ya que creo que me dan dos interesantes aquí Sí Me dan dos objetos interesantes La masa de Segu Que no sé qué cojones Ni para qué sirve Masa de Segu Masa Sacro La pueden llevar el alquimista Y el sabio Les da a golpear tema Ok Ok Fair Vamos al campo de Othmon Oh no Me han invadido otra vez Casa del tesoro Esto me da una cola de fénix Ok Eh Vamos a la cueva en arca Y Casa del tesoro Arco gastra Y ahora la idea es Qué cojones da este arco Porque el arco Sí que lo puede llevar A algunos de mis personajes Y Si el arco astra Da algo interesante Puede estar muy bien No hay ninguna habilidad interesante Da 51 Casi imposible de utilizar Gran arco Dos manos Alcance De 7 cuadros Cazadora Asesina Y francotirador Da 51 de daño Como estoy diciendo A ordenar automáticamente Eh 51 de daño De lejos Es una salvajada Verdaderamente Teniendo en cuenta Que Esto es para asesino Vale Piensen que da 31 33 34 Sabes El Kikujimonji Da 40 La sombra fuego Se da 47 Y no hacen nada más Y luego en cuanto a arco Piensen Lo que están dando estos Y de repente el arco gastra Da 51 Así que es un muy buen objeto Para dárselo a la asesina Cuando aprenda esto De francotiradora Y nos queda un objeto Que el último objeto Es una tontería Verdaderamente A partir de aquí Solo me queda Un objeto interesante Que conseguir con esto Así que Correbro Maravilloso Vale Me voy a parar un momento A hacer estas misiones De defensa y tal Eh Territorio Que son En el campo de Aysen En el bosque de Nus Río Uley Y desierto de Lut Bueno Vamos a hacer las 4 Supongo Vale Misión cumplida Vamos a ver Eh Porque creo que voy a subir Como 3 o 4 habilidades 4 habilidades Mujica Litsu Estivali Vale La muerte viene a visitarte Tal cual Eh Mujica Equipar objeto Vale Técnicamente Había conseguido Un objeto nuevo Espera Lo he ordenado Así que debería estar arriba Un objeto nuevo Que no sé cuál es Esto es lo del combo De templario Prisa Muti Háspera Era el tridente Ahora me voy a poder Hojasanctus Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Y lo he estado haciendo Simplemente A veces es preferible Cubrir a la invocadora Con protección Que ir con marcha A tope Y pegar Pero sí Lo he mirado Y he dicho Ok Esto está roto Eh Tú ya tenías Todo ¿Verdad? ¿Cómo lo tengo aquí? ¿Cuántos años hacían? No lo sé Creo que la diferencia Estaba como entre Ciento y pico A trescientos y pico Vale Tú ya tienes esto Así que te vamos a cambiar De oficio Al mago temporal Yep Está bastante bien La verdad Te vamos a dar El coletero de oro El manto negro Y ahora aquí Te damos el bastón de Thor Para que aprendas a acelerar Y por su parte Te damos un anillo mágico Déjame guardar Y Eh Votas de viaje En tu caso Creo que también has aprendido ¿Verdad? Vale Pues En ese caso Creo que lo que tengo que hacer contigo Es cambiarte de oficio A asesina de nuevo Y ya Porque creo que no hay Ninguna habilidad más Que puedas aprender Así que Lo que voy a hacer Es darte Te habíamos dado No A ti te dábamos La cinta Lo te habíamos dado Aquí El manto de espía ¿Puede ser? Yo supongo que sí Y después Podemos llevar La sombra fuegosa Que nos da 323 157 O podemos llevar El Arco gastra Que nos da 327 Y nos permite Atacar De 7 casillas De distancia Porque balance Is fucking weakness Tampoco es que Vayamos a hacer Tantísimo daño Creo yo Y en muchos casos Con el asesino Quieres estar cerca Para poder hacer Para poder hacer Insta Que yo Pero Me parece que Puede estar muy bien Vale ¿Qué llevamos? Llevamos las placas De Genji Para que hagas un poco Más de daño 332 332 No vale De verdad Y ahora mismo Es quien más daño Tiene O sea Que más ataque Tiene For a reason Igualmente Vale Y con mi invocadora Tú ya tenías Absolutamente todo Pues ya está Creo que A partir de aquí Me falta subir La habilidad De Montblanc La de Mujica No No tiene Shiva Pero es que No sé cómo conseguir Shiva A lo mejor La tengo Que comprar A lo mejor No lo sé No me acuerdo Déjeme buscar Shiva Necesito El Snake Staff Ya ya Eso seguro O sea A ver Déjame mirar Summoner Tiene Ifrit Ramu Unicorn Kirin Le faltan Shiva Carbunkel Que no sé Qué coño Es Madin Phoenix No Carbunkel Debería estar Ya en verdad Uno de estos O un par de estos Por lo menos Están ya Segurísimo Sí Un par de estos Están Lo que pasa Que no sé Cuál es Carbunkel Y cuál es Madin Y no sé Qué Yo me quiero imaginar Me falta El Phoenix Segurísimo Porque no he visto El Nirvana Staff En mi puta vida Y tengo ya Sí El Garnet Staff También lo tengo Que es el de Carbunkel Que supongo que Rubí O algo de eso Sí Carbunkel es Rubí Shiva Phoenix Y me falta Una Madin Madin M-A-D-N Y sí No lo tengo O sea Que me quedan Tres Pero no sé Dónde conseguir Estos objetos Que es el problema Puedo buscar Final Fantasy Tactics Advanced Jobs Viera Jobs Summoner No Nirvana No lo tengo Segurísimo No lo he visto Así que Entonces Sería Cheer Staff Porque Madin Hace daño Hobby Phoenix Hace daño A los zombies Y revive A la party Que es con el Nirvana Staff El tema es esto No sé dónde están O cómo los consigo A ver Ya Reviven puta zona Estupidísimo Vale Pues Chill Staff FFTA Vamos a ver Si sale algo De información Sobre esto Vamos a ver Carne y hueso Shit Hay una tienda Llamada carne y hueso Que compra las presas De la casa ilegal Agua en precio Investígalo por favor Gale Oreja Pel de tigre Arco de espinas Frío Hermano Me estás dando un arco de espinas A estas alturas De la partida Tío Venga Voy a aceptar esto también Porque estaba un poco igual Y es la misión principal Las arenas ruidosas En las dunas de Delia Pararon de ladrar Sin explicación Tuvimos que cancelar Muchas excursiones Investígalo Oficina de turismo Delia Esto va a ser otro cristal De esto Quinto ya De una puta vez O cómo va el tema Porque estaría bien La verdad Me estoy quedando Sin voz Y llevo solo mitad De stream Tengo que buscar Donde está esto Lo cual es súper agradable Muy bien Oh Bueno pues nada Ahí está En baguba He perdido el rifle Wow Viento Tiro Luchar Vale Vamos Literal me estoy quedando Sin voz Tío Carne y hueso Déjenme ver Porque creo que al cambiar Esto No Tú tienes magia roja Ok Les prometo que me estoy quedando O sea Pero tal cual Me estoy quedando Sin voz Súper heavy Es porque llevo Verdaderamente O sea Como llevo Tres días Sin Sin hacer stream Y tal Pues obviamente Cuando hago stream Me revienta O sea La garganta me dice Ok Para Eh Puntería Vale Vamos a ver Que tal Recordemos que no podemos Luchar Y eso es todo Oh Ese juez Nos han retado A ganar Somos el clandestino No saldrás de esta ¿Ves? ¿Cómo? Somos el clandestino No saldrás de esta Ya está Ese es el texto De la misión secundaria Bueno Vale Vale Vamos a ver Cuanto daño hago Ahora mismo Con un arco Llego a puto Narnia Lo cual Balanced Y hago 120 de daño Pegando de normal Pues bueno I guess Creo que puedo hacer esto aquí Es 60 Yo creo que me da Para hacer esto Balance Es fucking weakness Tal cual Tal cual Si consigues este tipo De armas y tal Está jodidamente Broken Over the way Esto es una misión secundaria Así que Debería estar mirando El equipamiento Sure Me daño de gratis Grandes turnos Y aún tienes un arco Que te da más ataque Creo que no Creo que acabo de mirar Y no A lo mejor sí Pero Bows Great bows 15 23 25 29 31 31 32 33 33 37 39 40 Pues sí Hay uno más Que además le da Do Marker Al Sniper Que se llama Max Oathbow Que va a saber Donde se consigue De nuevo Pero bueno Me pregunto si puedo No creo ¿No? Nah Voy a pegar a Kido Pero creo que lo que prefiero hacer En este caso Es tirarme Tío ¿Cómo cojones funciona esto entonces? Hang on Hang on Hang on Déjame mirar el estado No tengo Una habilidad de mago Roja Que es mente fuerte Aumenta los daños infligidos Por un hechizo Supongo que es como Una pasiva Y ya está A lo mejor es Una habilidad de soporte O algo de eso No lo sé Estoy un poco en trabe Ahora mismo Vale Es de soporte Entiendo Sí, sí Sí Pero Verdaderamente Es más útil Llevar Turbo PM Me imagino No lo sé Porque convocar Cuenta como hechizo No lo sé Ok, nice Hago daño a los PM Pero bueno No pasa nada Y aquí no mato Pero bueno Pues nada Pensaba que era una activa Tipo ánimo Cosas así Pero That's fine Tengo que recordar Que no puedo luchar Generalmente Con estos personajes Me da por luchar Siempre 149 en 72 Entiendo que quizás Mente fuerte No te vuelva a los PM Pero te da quizás 1,5 daño En vez de por 2 Como creo que hace Supongo Maldición Con lo buena que era Esa ganga Yo me imagino Algo parecido Vaya Pero Hasta que punto Te es útil ¿Sabes? Honestamente ¿Hago esto? ¿Y me lo cargo? Yo creo que sí Hago esto Me lo cargo F peluche Tiro protección Por tirar algo Nada más Es que no sé Por qué haría Literal Cualquier otra cosa Como en blanco Ahora mismo A lo mejor Como Como caballero Moguri Pues bueno Con el equipamiento Que tienes y tal Lo haces como Muy defensivo O algo así Entiendo que es el tema De que Mon Blanc No ha subido Muchos niveles Como caballero Moguri También Pero Fucking hell Mucho más fuerza Hacer esto Creo En fin Este grupo Está totalmente Roto Lo único Que hubiese cambiado Era a Mon Blanc El problema De Mon Blanc Al final Es que claro Si lo dejas estar Y no lo haces Este tipo de personaje Yo creo que le habría puesto Algo tipo malabarista Y otra cosa No sé No sé No sé el que A lo mejor Tirador Alguna tontería Que tampoco es por hacer daños Por generar estado En el enemigo ¿No? Más que caballero Moguri Pero supongo que caballero Moguri está guay Porque lo que te da Es un montón de De todo Vaya Supongo que lo que te da Principalmente Es el Es como las defensas Y un poco más de daño Y tal Porque lo que vienen siendo Las habilidades de caballero Moguri Tampoco O sea Si tienes artema Pero ya está Nope Aquí no Podemos movernos aquí Que es lo útil Porque Tenemos puntería Besotóxico Como llegamos a todas Putas partes Pues hago así Y esto técnicamente No cuenta como luchar Y además El arco En fin Es una habilidad Así que No afecta al arco Y además Aplicamos veneno Por si acaso Moguri Que debería tener el turno Ahora Y Vamos a tirar un artema Y acabar con esto ya 35% A lo mejor Es mejor Utilizar 35% Madre mía Tanto tiene Que salvajada 387 De daño Es que Oh ok Bueno pues Muere Si quieres Balanced La casa ilegal Es ilegal ¿Entiendes? Wow Smart Pues ya está Por cierto No he mirado Nada de lo que llevaban Al final Bueno No pasa nada Sube el nivel del clan Subimos al 37 Y subimos habilidades No deberían dar nada Friolanza Vale Y la otra misión Era la de Las dunas De Delia Que si vamos para allá No tendríamos Magia de color Y acorralar Magia de color Magia blanca Negra Roja O azul Tampoco quiero Quedarme sin armas De señor Prisa Alma Vale Prisa Alma Blanco X Estaría bien Que básicamente Para ello tengo que ir Va a ser 1 2 1 2 Así que vamos Un momentito Si no respiras Te mueves Así que he decidido No dejar de respirar Porque te puedes morir ¿Qué estás diciendo Cute? Prisa Alma Blanco X Un meme del internet De un señor Que hace videos Obvio Ah Vale Vale Entiendo Vale Entiendo Los memes Desde un martes Rados Prisa Segunda Vicom Rados Dos Kit De un Gracias por ver el video.